Bien jóvenes, por aquí tengo el proyecto en el cual estábamos trabajando que es ese que va a cargar por acá y hasta el momento hemos estado trabajando con una sola escena que es la escena de ejemplo, ¿vale? Adelante jóvenes Entonces vamos a empezar a agregar más escenas para hacer esa transición entre escenas ¿Listo? ¿Ya todos abrieron Unity? Adelante jóvenes, ubíquense por ahí en las computadoras, por favor La de ayer en la que empezamos a agregar los manos que estamos creando Todavía no la... ¿Tienes? ¿No? Sí, sí, bien Ok Sí, por eso en ese mismo proyecto estamos agregando ya las personas Sí, todo en el mismo Entonces, la práctica 4 se habla acerca de expresiones porque tenemos después que trabajar con ahora sí las características de los usuarios tenemos que agregar tanto las casas todo lo que agregaron, terrenos, árboles y ya ahorita lo que vamos a empezar a hacer que es la transición de las escenas Entonces, hasta el momento hemos estado siempre trabajando con una sola escena que es esta, ¿no? Y pues por ahí no debería estar mi escena y no tiene nada en este momento Listo, jóvenes Miren, aquí en la parte superior tenemos la escena de ejemplo y vamos a agregarnos una nueva escena justo aquí abajo Ah, ahí no nos permite agregar escenas Es acá abajo, miren Aquí tenemos la carpeta de los assets Adelante, jóvenes Y aquí en la carpeta de los assets tenemos una carpetita que se llama escenas ¿Ya la vieron? Sí Bueno Ahí nos vamos a crear una nueva escena Entonces le dan click ahí donde dice crear Exacto Y luego escena Y a esa le vamos a colocar el nombre de créditos No sea en español o en inglés como ustedes quieran colocarlo Nos vamos a crear otra escena Y a esa escena le vamos a colocar el nombre de de home o sea, inicio ¿Bien? Y vamos con la siguiente ¿Y cuántas escenas vamos a crear? Pues mínimo unas cuatro Y ya si ustedes quieren agregar más cosas, adelante Entonces la siguiente, por ejemplo, va a ser la de ¿Cómo le llamaríamos a la primera pantalla? Pues ya tenemos home que es prácticamente el inicio No sé, vamos a colocar aquí a start Bueno, lo que ustedes quieran colocar ahí, va Entonces yo tengo cuatro escenas Start Home Credit Y tengo la escena de ejemplo Y vamos a agregar más ¿Sale? Entonces por esta que se llama start ¿Listo? Ok Entonces Lo que vamos a hacer es traer esta escena y la vamos a soltar por acá Así es Y vamos a quitar la otra para Pues para que no tengamos dos escenas en el mismo lugar La escena de escena, jóvenes Le damos click aquí Y después Seleccionamos la opción de Onload Escena ¿Vale? Y ya no está cargada No hay problema Y va a seguir estando aquí abajo ¿Listo? Bueno Según la pista Que tenemos aquí en game Es Este libre aspecto Si ustedes verifican por acá Dice free aspect Y Dejarla por ejemplo en 16.9 Para que tengamos una Una vista que se ajuste a nuestra pantalla de la computadora ¿Vale? Si alguien tiene una MacBook Debe seleccionar La relación de aspectos 16.10 ¿Vale? Si ustedes recuerden eso Depende del dispositivo Donde lo vayan a caracterizar Eso está aquí en la vista de game Estamos en escena aquí Y la siguiente peseña La de game 16.9 Para todos los que tenemos Windows o Linux Y para los que tengan Mac Es 16.10 ¿Vale? Bien Siguiente paso jóvenes Una vez que configuramos aquí En la relación de aspecto Nos vamos otra vez aquí A la escena de start Le vamos a dar clic derecho por acá Y vamos a buscar una opción Que se llama UI Cambren ¿Ya la vieron? UI Interfase de usuario User interface Bien Una vez que estamos ahí jóvenes Vamos a encontrar Que podemos agregar Imágenes Textos En un TextMesh Pro Un panel Un botón De tipo toggle Y bueno Varios Tipos de estos Vamos a agregar El que se llama Text TextMesh Pro TextMesh Pro TextMesh Pro Entonces Vamos a dar clic aquí jóvenes En Import PMP Essentials Listo Y después Vamos a agregar También los ejemplos Y extras Del TextMesh Pro Vamos a esperar ahí Unos segundos En la práctica 4 Ya es unir muchas cosas Para que La escena O escenas En este caso Se vean geniales Que ya podamos empezar A hacer la transición Entre escenas Bien Esto Una vez que Ya Descargaron O importaron Esos dos paquetes Vamos a cerrar Esta ventana Que van a ver Ustedes por aquí En la escena Que ya tienen Un rectángulo Muy grande ¿Ya lo vieron? Ese rectángulo Jóvenes Que Más bien Es un cuadro De texto Tiene el tamaño De la vista De la cámara Si ustedes se van Aquí a donde Dice Game Game Van a ver Que aparece Por aquí abajo ¿Vale? Ya lo Observaron En la escena Y lo que vamos a hacer A continuación Es empezar A mover Este texto Vean que también Tiene el gizmo Entonces podemos Ahí Empezar a moverlo Y Aquí en la vista De Game Ya podemos visualizar Cómo es que va A quedar Yo lo necesito Por acá Y ya Ya se ve ahí Bien En esta primera Pantalla Que es en donde Vamos a A crear Ya la La vista Inicial De De nuestras Escenas O de nuestro Proyecto Mejor dicho Es en donde Vamos a agregar No sé Algún efecto Especial Ustedes Creo que están Llevando Fotografía O cosas así ¿No? Entonces tenemos Que hacer algo Para ponerlo Ahí Y hacer nuestra Composición visual Y después Hacer que La primera Pantalla Se vea Genial ¿Qué les dedicamos? Pues ahí Ya Ustedes Que le saben A esto Pueden crearse Imágenes Abstractas Lo que ustedes Quieran O Otros Imágenes De fondo En mi caso Voy a poner Una Un Este Pantalla Vamos a buscar Alguno Por aquí Mientras tanto Vamos a ir Modificando Esta escena Aquí por ejemplo Este texto Que está aquí Podemos Modificarlo Y lo vamos a Modificar Dándole Un clic Al texto Que está Dentro Del canvas El canvas Básicamente En español Significa Lienzo Imagínense Que el canvas Es todo Esto Que tenemos Aquí El pizarrón Es un canvas Que nos ayuda A comunicar Muchas cosas Y en ese caso Este Este canvas Contiene Al texto Bien Jóvenes Entonces Teniendo Seleccionado El texto Vamos Aquí Al inspector Y en el inspector Podemos Pues Este Modificar Algunas cosas Por ejemplo La posición Ya está En menos 129 Vamos a Ponerla En cero En la posición En x Está En 43 Vamos a Ponerla También En cero Para Sentarla Y van A ver Que ahora Está En el centro Voy a Editar Aquí Mis Colores Ustedes Creo Que ya Lo tienen Editado Bien ¿Cómo se Se van Estos Jóvenes Ya en El play Mod Se va A ver Contexto Centrado Ahí Obviamente El fondo Lo vamos A cambiar Porque no Se distingue La letra Aquí Para 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 Estabamos Empezando A trabajar Con un Ecosistema Y todo Eso Entonces No sé Yo lo voy a dejar Así como práctica Práctica 04 Y aquí Pueden Ustedes Cambiar Todo Lo que Quieran Del texto O más Bien Lo que Les Permita Tenemos Ahí Algunas Fuentes Y Parece Que Solamente Tiene Esas Podríamos A Agregar Más Todavía Posiblemente Deje esa Aquí Tenemos La Alineación Vamos A dejarla En el Centro Y Y Listo Jóvenes Y Ya Tenemos El Este Este Texto Vale Le vamos A dar Clic Ahí En el Play Mod Estamos Visualizando Que Se ve Ahí Justamente En el Centro Pero No se Ve Gradable Entonces Nos Vamos Aquí Al Canvas Más Jóvenes Vale Vamos A empezar A Modificar El Fondo De Esta Primera Escena Le damos Ahí Clic En Canvas Seleccionarlo Nos Vamos Al Inspector Y En El Inspector Tenemos Aquí Algo Que Se Llama Modo De Render izado Vale Y También Tenemos Una Propiedad Aquí Gráfica Que Después Vamos A Modificar También Bueno Esa propiedad Que está Aquí Nos Sirve Para Cuando Tenemos Que Escalarlo Y Bueno Lo Vamos A ver En cuanto Sea Necesario Ok Vamos A agregar La imagen Jóvenes Para que Ya este Podemos Trabajarla Bien Ya Tiene Su Imagen No Todavía No Vayan Buscando Alguna Sale No 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 Apenas Bueno, con paciencia No pasa nada Bien Ahí tengo entonces mi imagen La voy a guardar como imagen Y Recuerden de preferencia sus imágenes Que estén escritas en Cuyo nombre que esté escrita en pura minúscula Y sin espacios Siguiente paso jóvenes Vamos a agregar una imagen Y para agregar la imagen tenemos dos tipos Una de tipo raw image Y la otra que es una imagen normal Entonces, vean Estamos aquí en la escena start Nos vamos aquí a Canvas Y vamos a agregar por aquí Dentro de la misma categoría De interfaz de usuario Una imagen Vamos a empezar por esta que se llama image Y después raw image, para que vean la diferencia Entonces vamos con image Van a ver que ya se agregó un elemento para la imagen Si le damos clic aquí En el play mode Pues ya vamos a visualizar que Ya ahí está nuestro objeto de imagen Entonces Aquí vamos a agregar Pues en este caso El elemento de la imagen Para ello tenemos que ir aquí a los assets Y por aquí Y por aquí vamos a agregar nuestra imagen Así como lo hemos hecho con los recortes Que luego traemos Nada más denme de chance aquí Porque mi Windows ya Ya no responde Bien Vamos a esperar Mi sistema no está respondiendo ahorita Ok Ustedes por aquí ¿Cómo van? ¿Ya casi? ¿Ya quedó? ¿No? ¿Todavía no? ¿No? ¿Ya tiene su imagen? Ya la agregó ¿Verdad? A ver Denle clic aquí donde dice Imagen Ok Y acá donde dice Source Image ¿Verdad? Ahí Denle clic ahí en el botoncito Que tiene al final Ok Y ahí este Va a buscar la imagen Ya debería tenerla ¿Ya la agregó? No Esa Ok A ver A ver Agarrásela directo aquí A ver si le permite No ¿Verdad? No Tiene que ser a través de ese botón ¿Por acá todo bien? ¿Sí? Sí Ok ¿Sí? Dígame ¿Verdad? Ah ok A ver Es aquí donde dice Source Image Ya que hay que buscar El punto Pero no tengo lo que ¿Verdad? Ya Sí tenemos que convertirlo Ya Vamos a utilizarlo Ya De hecho ya está ahí Vamos a quitar el otro Creo que no nos va a hacer Con suprimir Bueno Sí Con dealer Pero Supongo que va a poner otra imagen ¿No? Porque esta está muy Pequeña O la voy a poner ahí De fondo ¿Verdad? Sí Creí que era acá A ver dale en el playmode Es que la La intención es Esconder el El fondo Porque se ve Feo Miren Ya veo Sí Este No estaba instalado ya Aquí en la computadora Sí Ah Dele donde dice Localizar En ese botón Y hay que buscarlo Ahí lo tiene Váyase hacia Hasta abajo Y Ahí Bueno No lo tiene Nunca lo han instalado Aquí en este computadora Ahí lo que veo Pero no Ese es el No No le sirve ese Les había yo pasado Un disco duro Donde iba El Unity No De hecho se los pasé a todos Aquí en el grupo Pero si no ahorita Se los vuelvo Pues se los va Sí ¿Mandy? Bueno Espíjame No No está Hay que convertir la imagen De hecho es lo que vamos a hacer ahí Vamos a darle Formato a la imagen Porque Así tal cual No No la va a reconocer El Unity ¿Sale? Permítame Nada más checo ahí Mi sistema No Miren Ya casi Ese Windows Es Raro Bien Vamos a Continuar ¿Sale? Ya jóvenes ¿Mande? Sé que me Lavan Ok Me parece que sí Sigue grabando Sí Ok Jóvenes Aquí recuerden Que yo ya tengo la imagen Que se llama Imagen 1 Voy a pasarla aquí A los assets Ahí está Miren Y Bueno Aquí tenemos también Nuestro objeto de imagen Que Pues Tenemos que configurarlo Para que pueda Funcionar correctamente Van a ver que acá Cuando seleccionamos El objeto de imagen Aquí en el inspector Tenemos algo que se llama Image Y Aquí tenemos algo que se llama Es una propiedad Donde vamos a Localizar La imagen Fuente Entonces le vamos a dar un clic Ahí jóvenes Miren acá Aquí en este puntito Y vamos a ver que no tenemos La imagen ¿Sale? ¿Por qué no la tenemos jóvenes? Porque De manera Nativa Así como pasamos la imagen No la va a Reconocer el Unity En este Complemento de Interfaz de usuario Lo que debemos hacer Es lo siguiente Miren Vamos a seleccionar La imagen Esa que ustedes van a Meter allí Y teniéndola seleccionada En el inspector Ya se cargan aquí Las características De esta imagen ¿Ya lo notaron? ¿Sí? Acá Van a encontrar Una opción Que se llama Forma de la textura Text Texture Shape Y aquí En lugar de 2D Permítanme Por aquí debería estar César Es aquí Miren En tipo de textura Está por defecto Y vamos a elegir La que se llama Sprite 2D Y E interfaz de usuario ¿Ya? Y miren Tenemos aquí Seleccionan su imagen Se van al inspector Y en tipo de textura Está en default Y le van a dar Y le van a dar click Aquí a la opción De Sprite Dos dimensiones E interfaz de usuario ¿Listo? Una vez que ustedes Hacen eso jóvenes En la parte inferior Van a buscar El botón Que dice Aplicar Y le dan En aplicar ¿Sale? ¿Listo? Y van a ver ahora Que la imagen Ya tiene Un círculo Con un triángulo ¿Cierto? Y la nueva imagen Que se genera Ya tiene Este Pues este control Que es El que aparece Cuando nosotros Tenemos que seleccionar La imagen A través Del componente De imagen Si nos vamos aquí Y vamos a donde dice Fuente de la imagen Y le damos click Por acá Ya van a estar Nuestra imagen De fondo ¿Sale? Y ya quedó ¿Ya lo vieron? Esa es una forma ¿Cuál es la otra forma jóvenes? Lo mismo Aplicar ese formato Y ya después Ya nada más arrastramos ¿Sale? Ahí la La que ustedes Quieran usar Yo les recomendaría Utilizar mejor La primera opción Porque tienen La capacidad De modificarlo A su gusto ¿Vale? Entonces Vamos a Vamos trabajando En ello jóvenes Aquí mi intención Es que cubramos Toda Toda el área De la cámara Para que cuando Tengamos el playmob Se vea de esa manera Mi texto no se ve Porque está detrás Entonces lo que tengo Que hacer es Traer el texto Hacia el frente ¿Sale? ¿De dónde está el texto? Pues está aquí ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad esto? Y lo vamos a pasar Hacia allá Bueno Que sigo sin verlo A ver si todavía está ¿No se ve? Ahorita Vamos a Empezar a Revisar Esas cosas Bueno Entonces La imagen Todavía no Perdón El texto Todavía no se ve Vamos a Vamos a Revisar esto ¿Sale? Bueno ¿Cierto? No se ve ese texto Vamos a probar con otro Ese ya se nota Vamos a quitar el anterior, ¿sale? Y dejamos el nuevo texto Simplemente reemplazamos Práctica 04 Ponemos justamente en el centro Aquí, este, para que aparezca Ahí Y vamos a centrarlo completamente Vamos al Play Mode Y ya tenemos ahí nuestra El título, ¿verdad? Esto hasta el momento Pues está muy simple Vamos a empezar a agregar más cosas ¿Sale? Vamos a empezar a agregar unas imágenes Entonces, no sé Ustedes pueden ir a crearse un logotipo O lo que gusten Aquí está mi La imagen Bueno, esa es la cuadrada Esa no Aquí está una Bien, por aquí tengo una imagen La voy a guardar ¿Vale? Vamos a revisar Cómo se visualiza esto Bueno, pues Tiene fondo negro Espero que me sirva ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, jóvenes? Pues vamos a hacer el mismo proceso Nos vamos al Unity Y en el Unity Este Como tiene fondo negro En algunas partes Pues voy a tener que Que poner una banda negra No es lo ideal Pero Bueno, podemos Se lo así ¿Sale? Aquí tengo ya mi imagen Recuerden, jóvenes Para tratar estas imágenes Las seleccionamos Nos vamos al inspector Y aquí en el inspector En tipo de textura Elegimos Sprite Dos dimensiones E interfaz de usuario Y le damos en Aplicar Y una vez que ya está esto Pues vamos a arrastrar Nuestra imagen Bueno Listo, jóvenes Por aquí está ¿Vale? Y Voy a agregar Otra imagen acá Para Para que no se vea así feo No se vea así feo Bien Por aquí ya tengo la La imagen 2 Que es Solamente un rectángulo En color negro Y Vamos a cambiar también La textura Le damos en Aplicar Y ahora Ya quedó Bueno Por ahí se pierde ¿Verdad? Esto Vamos a agregarlo Como imagen Sería Clic derecho Interfaz de usuario Imagen Y después Asignamos Esa imagen A A este A este elemento No se vea así feo No se vea así feo Bueno, yo creo que ustedes pueden hacer cosas mejores ahí, ¿va? Siguiente paso, jóvenes. Una vez que agregamos nuestras imágenes, vamos a agregar unos botones. ¿Vale? ¿Listos para eso? No sé si han visto en los videojuegos para teléfono o de computadora, que en la primera pantalla sirve para configurar algunas cosas del videojuego. Audio, demás, por ejemplo, el nombre de ustedes, si es que quieren que durante el juego aparezca su nombre de usuario y otras cosillas. ¿Listo? ¿Continuamos? Sí, ¿verdad? Aquí dentro del Canvas, jóvenes, otra vez nos vamos aquí, le damos clic derecho y después nos vamos a la sección de interfaz de usuario. Y por aquí vamos a encontrar un botón de tipo TextMesh Pro. ¿Sale? Le vamos a dar un clic y van a ver que en este momento se agrega un botón. No sé, este lo voy a colocar por aquí. ¿Vale? Vamos a darle clic ahí en el Play Mode. Así es como se ve hasta el momento. ¿Va? Vamos a configurar este botón, jóvenes. Aquí en la parte lateral, donde tenemos la escena, tenemos el botón y dentro del botón está el texto. Entonces, vamos a modificar este texto. No sé, aquí voy a colocar el texto de Aceptar. ¿Vale? Y ya quedó. Luego, para el botón, este se modifica aparte. Podemos ahí agregar algunas otras cosas. Por ejemplo, yo quiero un botón. ¿Qué color combina con el verde, Kunis? ¿Ustedes que le saben? ¿En serio se combina con el rojo? Bueno, es que elegí mal el color desde el principio, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, ¿no? Sale, este... Ya ustedes ahí le ponen los colorcitos que gusten. Y aquí, jóvenes, una vez que elegimos el color, podemos empezar a modificar el ancho y el alto del botón. ¿Vale? Miren, aquí se llama este... Este se llama botón. Vamos a llamarlo como btn-aceptar. Cuando les dijeron que tenían que editar los nombres de las variables, pues aquí es lo mismo. Aquí vamos a hacer la medida para el ancho y el largo del botón. Entonces, por ejemplo, para el alto, no sé, lo voy a dejar de unos 80, más o menos. ¿Vale? No, es mucho. 50, ahí están, más o menos. Y 150 de ancho. ¿Vale? Y ya tenemos ahí un botoncito. Por acá voy a agregar otro botón, pero como no quiero hacerlo desde cero, porque a lo mejor me va a quedar igual. Simplemente lo copio y pego. ¿Vale? Control-C, control-V, jóvenes, nada más. Y a este botón le voy a colocar el nombre de btn-créditos. De acuerdo que tenemos ya una escena que se llama créditos. ¿Vale? Y el texto para este botón será créditos. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? Creí que estaba lloviendo, pero creo que es una computadora, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Ven, ya tenemos dos botoncitos, jóvenes. ¿Listo? ¿Para qué? Nada más sale en el Play Notes. ¿Eh? Ve, tienes que ir a la escena. Y en la escena, cambia, selecciona la imagen. Esa es tu imagen, ¿verdad? Y se supone que ahí ya la podrías modificar. Ahí tienen la opción de escalar. Ese botón, arriba del otro. Ese. A ver. Pécale, ahí tienes los ejes. Y empieza a revisar si... No, no, es ese. Es, es, es. Mira, ahí te aparece un cuadrado, ¿ya? Ahí, ahí dale. Y ya se empezó a hacer más grande. Y ya aquí lo empiezas a ver en tu lista previo. Y de preferencia para los botones, para que te den iguales, diseña uno y ya después solo copias y pegas. ¿Va? ¿Por ahí todo bien? ¿Pueden decir? ¿Claro? Dígame. Acá me pedí la base. Algo de... ¿El ejemplo? ¿Sí? ¿Ok? Tienes que agregar el elemento de imagen de electric ahí. Clic derecho. No, arriba en el canvas. Clic derecho. Clico en UI. Y selecciona imagen. ¿Ok? Ya está. Ahora, una vez que ya tienes la imagen, dale ahí donde dices Sourc Image. ¿Ya? Y vas a... Mira, ya ahí aparece tu imagen. Esa es una, ¿no? Y ya la otra de fondo, este... Igual lo puedes hacer en el doble clic. ¿No? Y ahora, dale clic aquí a este botón, ese, el de escalar. Y ya la puedes escalar hacia arriba. ¿O qué va? Y... Y ya le vas dando forma hasta que ya quede. De preferencia para que cuando le des acá, a ver, dale en el play. Si así la dejas, se va a abrir todo ese fondo ahí. Entonces, la intención es que cubra toda esa área. Porque... No, no, no se lo cambias. Por eso, tienes que volver a poner. Si te han sido lo que tienes, selecciona la imagen y otra vez agrega el... 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 El Stray. Si te gustas, ya nada más distribuyela en tu pantalla para que no se vea ahí extraño. Y ve chequeando una vista seria. Ve guardando tus canes con controles. Para que vayas viendo el play mod y sabes si va bien o no. ¿Tal? Con calma, con calma. ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien, jóvenes? Ah, genial. Ahí ya se ve. Se ve bien, eh. Ok. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Seguros? ¿Qué no te pudo? Sí. Ajá. Es source image. Aquí, source image. Y dale clic en el mojóncito hasta el final. Ahí. Y ya debo este en la imagen. Que es esta, eh. Ajá. Déjala por ahí. Así sabe. ¿Pero? Ok. Ahora, aquí tienes que mover... A ver, pues, ánimo. Es un detalle de... De esto. A ver, ¿qué tienen que hacer? Y, pues, tienen que reivindicar la visión de la imagen. Entonces, se usaron un poquito. Y entonces la vamos a descargar. Y, bueno, esto ya lo van a empezar a hacer aquí. Hay que buscar una imagen de mejor resolución. ¿Sale? Bien. Dale clic aquí en Canvas. Luego en UI. Luego imagen. ¿Ya tienes imagen? Acá sí. Ok. Ahora, lo que va a hacer es darle clic acá, mire, donde dice source image. En el botoncito. Ahí hace el final. No, ese es el del color. Es arriba. Ahí. ¿Sí? Y ahí va a tener un clic. Y ahora la voy a reivindicar con este botón. Agarra. Y ahí tienen los dos ejes. ¿Sí? Se cubra de preferencia todo para que no se vea. Aquí en el inspector. Selecciona el botón. Y ahí arriba. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? Ok. De acuerdo. Hay que iniciar el nuevo proyecto. Bueno, ya lo tienes. Atenate las escenas. Y voy agregando todo lo demás. ¿Va? ¿Dónde? ¿Pero en qué te quedas? ¿A qué? Tienes que hacer primero tu imagen. Le aplicas la opción del sprite. Y ya después la puedes asignar. Ahora necesitas tu imagen. ¿Sí? El plano, ¿no? Aquí es en el canvas. ¿Qué pusiste el plano? Pero... Ese no lo voy a poner aquí. Eliminí tu canvas. Este que tienes aquí es el plano, ¿verdad? ¿Verdad? Lo vamos a agregar aquí en la imagen. Perdón. En el canvas. Aquí incluso si no tienes imagen, nada más necesitas un color. Bueno, ¿qué tienes? Y después... Ya no estén cuidados con tus botones y textos porque... Hay que irnos las pepas. Por fin. Ahí lo... Y ve, dándole forma. Bien, compañeros, ¿ya quedó? ¿Sí quedó? Bueno. Una vez que ya tengan su... Su primer... Escena. La de Start. Vamos a guardar los cambios con Control-S. Para que no los pierdan. Creo que ahorita algunos de sus compañeros han perdido cambios porque no guardamos. Entonces, recuerden. Puede ser aquí en archivo, guardar o con Control-S. Una vez que ya haya quedado eso, jóvenes. Vamos a remover la escena. O más bien, vamos a agregar otra escena. Porque aquí... Este... No nos permite quitar la única que queda. Nos vamos aquí a las escenas, jóvenes. Y la que vamos a modificar ahora es la de créditos. ¿Sale? Entonces, vamos a traer la de créditos por aquí. Verán que ya tengo dos escenas. Start y Credits. Entonces, quito la de Start. Le damos un clic. Y después nos vamos aquí a esta opción de remover escena. Y ya nada más nos quedamos con esto. ¿Sale? Uno procedimiento, jóvenes. Clic derecho. Interfaz de usuario. TextMesh Pro. Nada más aquí tengan cuidado con la escala de su... De su TextMesh Pro. Porque hay algunos que pierden ahí los complementos. Pero realmente siguen estando ahí. ¿Sale? Y aquí vamos a agregar en este Canvas, jóvenes, una imagen. Le damos aquí en Interfaz de usuario. Imagen. Ya la tenemos. Y ahora no vamos a cargar una imagen desde nuestra computadora. Sino que lo único que vamos a hacer es agregarle un color. ¿Sale? Entonces, para agregar el color, jóvenes, debemos tener seleccionada la imagen. Ahora ya estoy aquí en el inspector. Me voy aquí a la sección de imagen. Y nos vamos aquí con el color. Y ahí seleccionan ustedes el color que quieran. ¿Sale? Ahí que ya se empieza a visualizar. No sé. Por ejemplo, selecciono este color. A lo mejor tengo más claro. S, por ejemplo. Y después, con el botón de escalar. Esta es la herramienta de escalar. Después podemos hacer más grande o más chica esta imagen. Y esto ya está listo para que empecemos a agregar texto. Obviamente, si no vemos el texto, jóvenes, nada más hay que mover las capas. Ponemos primero la imagen y ya después el texto. Y aquí vamos a colocar los créditos. En los créditos va su nombre y algunos otros datos que ustedes quieran. Y cosas de este tipo. Este... Cardejante. Ahí, claro. Ahí ustedes colocan sus datos. Y listo, jóvenes. Así de fácil. ¿Cómo ven? ¿Están fácil, verdad? A eso, jóvenes. También, en el texto, podemos modificar otras cosas del formato. Por ejemplo, si queremos que todos sean mayúsculas, minúsculas, el tamaño de la fuente. ¿Sale? Por si está muy grande el texto. Y aquí hay otra opción. Una opción que se llama Autosize. ¿Esto para qué funciona, jóvenes? Funciona para esto. Miren, si estamos aquí en la vista de game, así vamos a visualizarlo. Pero si nos vamos al simulador, lo vamos a ver más pequeño. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Quién lo observa? Entonces, aquí con Autosize, lo que podemos hacer es que este texto, pues, se vea igual que en cualquier pantalla. Igual de grande. ¿Sale? O igual de pequeño, como ustedes lo quieran ver. Entonces, es importante ahí que trabajemos con ese Autosize. ¿Quién es? Entonces, la actividad de ahora consiste en que ustedes diseñen ahí su escena de créditos para que después hagamos que ya funcione la transición entre escenas. ¿Bien? Aquí finalizo la grabación, chicos. Voy a subir este video. Voy a subir este video.